Bienvenidos a Televisión Digital Codificada, donde la calidez humana y el profesionalismo son nuestros valores fundamentales. Nos enorgullece ser tu fuente de información y entretenimiento, y estamos comprometidos en brindarte una programación de alta calidad que refleje la vida, el deporte y la cultura de nuestra región. Con la mejor tecnología y un equipo de profesionales capacitados y comprometidos, trabajamos incansablemente para ofrecerte una experiencia llena de buenos momentos. Sintonizá TDC y descubrí todo lo que tenemos preparado para vos. Buen lunes, ¿cómo le va al sur de la provincia de Santa Fe? Hola Natalia. Hola Edu, buen lunes. Qué lindo lunes. Muy lindo lunes, se esperan muy lindas temperaturas. Veremos, tenemos ya 28 grados. Se fue un frío, esto lo podemos decir. Bueno, esperemos que no regrese. Ya en grandes términos no va a regresar. ¿Estamos para presentarnos? Vamos a ver los títulos del día lunes. Hay novedades en Basal y esta tarde llegarían, llegan, ya está confirmado, potenciales inversionistas traídos por la Unión Obrera Metalúrgica recorrerán la planta. Vamos a hablar de Vigan y la idea de terminar y erradicar con el basural a cielo abierto, pero también el compromiso que tiene que tener cada uno de los ciudadanos a la hora de sacar los residuos. Una campaña buena. En Casilda tenemos móvil. Allí hablará Alan Vidaña. Hay refacciones para uno de los inmóviles más grandes, que es la terminal de Omnibus. Tenemos móvil desde la escuela técnica. Estuvimos contando que los chicos habían ganado el campeonato de robótica. Bueno, hoy estaremos dialogando con ellos. Abel Gentiletti, pintor de nuestro artista plástico. Gracias a sus obras, alguien ha redactado, escrito poemas y cuentos y lo invitaron a Rosario, donde se hizo la exposición y donde son los artistas. Una buena historia de vida y de deporte. Laura Latini superó un mal momento de vida haciéndose deportista del kickboxing. Sí, y ahí anda. En Venado Tuerto, el cierre del Paseo de la Ciudad, fue con un gran show. Tenemos unos testimonios de lujo. Nati, hablábamos de una buena noticia que esperemos que termine confirmándose como muy buena, que tiene que ver con Basali. Exactamente. Hablabas esta mañana con Diego Romero. Nosotros tenemos la información y la vamos a contar. Hay que hablar de que esta tarde llegarían y en realidad llegarán, ya está confirmado esto, los potenciales inversores para la fábrica Basali, traídos por la Unión Obrera Metalúrgica. Recordemos que había habido una reunión donde allí estuvo también Eskenazi, el máximo accionista que tiene el 90% de las acciones en Basali y que conoció estos potenciales inversores que allí estuvieron acompañados y llevados por la Unión Obrera Metalúrgica. No se pueden decir los nombres, no tenemos todavía la información, si la confirmación que traídos y acompañados por la UOM, que fue la que gestionó la presencia de estos inversores y la que se reunió con los inversores y la que después llevó a la mesa de reunión junto con los accionistas actuales, donde está Eskenazi, el máximo accionista. Bueno, junto a ellos a partir de las 3 de la tarde, sin atención a la prensa, será una reunión que también tendrán allí recorriendo la planta y también con la Unión Obrera Metalúrgica. Estaremos expectantes nosotros tras la recorrida y tras la reunión, por lo menos si no la da este grupo de empresarios y por lo menos la UOM también para el resto de la jornada nos ofrece información. Pero sí es esta la realidad, 3 de la tarde recorrerán la planta potenciales inversores de la fábrica basal y bueno, y la esperanza es que puedan llegar a quedar conformes, de que puedan estar a gusto y que también la interpretación desde el punto de vista de la producción y de lo económico sea, digamos, parte certera para que esto después en el avance de la semana pueda convertirse en una realidad. Veremos porque bueno, el contacto como vos decías lo hizo la UOM con este nuevo y potencial grupo de inversores, ya después si llegan a un acuerdo o no con el actual grupo de inversores ya será parte del privado. La UOM ya hizo el contacto, veremos en el resto de la semana cuáles son las novedades que esperemos por supuesto que sean favorables para la fábrica y para los trabajadores. De estar allí en una situación de incertidumbre, también con una expresión que dio la UOM de preocupación, una respuesta que dio la fábrica, que no lo hizo, quiero claro, no lo hizo a través de los medios, fue a través de redes sociales, una carta que se llamaba al gerente de la empresa, eso también decía que la fábrica garantizaba su andar. El tema es que tras la salida, que ya se va a confirmar de este grupo inversor, lo mejor sería que aparezca otro grupo inversor, como en este caso va a llegar hoy a la ciudad y que pueda acordar un término. De algo de información que tengo es que es alguien que ha estado ligado a la metal mecánica con situaciones de fábricas que estaban en emergencias y que pudo recuperar su producción y su calidad y volverlas a poner en el mercado. Ojalá se dé. Por supuesto, esperemos a ver cómo evoluciona esta noticia el resto de la semana. Mientras tanto, desde Teno Noticias nos vamos a Vigan. Nos vamos a Vigan. Y tenemos que contarles lo que por lo menos es una expresión, pero también una realidad que intenta tener la localidad a través de una campaña de concientización, pero ya la idea de terminar con el basural a cielo abierto. Para eso tiene que haber un compromiso ciudadano de cada una de las vigandenses y vigandenses que están allí. Lo bueno es saber qué dice el presidente comunal y cómo van trabajando en esto. Cuando pensamos en el tema de reciclar todo el tema de residuos, nosotros tenemos un basural a cielo abierto que tenemos que erradicar en algún momento y eso se hace con el compromiso de toda la sociedad. O sea, mientras la gente siga tirando la basura sin reciclar, el basural va a seguir existiendo. O sea, si bien es un compromiso de la comuna de ir manteniendo lo limpio y que no se puede incinerar lo más prolijo posible, eso no lo tenemos que tener. La única manera de no tenerlo es tratar de reciclar todos los residuos que se producen en Vigan. Así que bueno, empezamos de a poco, porque la verdad que no teníamos un sistema de reciclaje o una propuesta de parte del Estado y ahora sí, tenemos una planta con una chipeadora, con acoplados nuevos, con tractores, con una prensa, con empleados que se están dedicando a recolectar en puntos verdes distribuidos en toda la localidad, en donde se recolecta plástico, papel, cartón, metales, también se recolecta aceite usado, también se recolecta residuos informáticos, y bueno, a través de distintas campañas, que las trabajamos mucho con los chicos jóvenes, estamos recopilando un montón de cosas en una planta de reciclaje que ya montamos, así que a partir de ahí todo se recicla y con lo recaudado, ya llevamos recaudado más de un millón de pesos, compramos juegos para plazas, para espacios verdes, así que la verdad que una muy linda experiencia, que la gente cada vez se va sumando más, y bueno, vamos a intensificarlo en los próximos dos años. Ahí está, la realidad de Bigam. Bueno, ayer hubo clásico, hubo final de la Cacildense, y esta noche, el día después con lo mejor del fútbol de la región. Como todos los días, desde hace 60 años, comenzamos nuestra jornada con el mismo entusiasmo y compromiso de cuidar, proteger y respaldar lo que más te importa. Queremos agradecerles por acompañarnos en este largo camino. Bárbara y Cern de Lupi, Juan Cruz de la Vega Lupi, productores asesores de seguros. Santa Fe 1265, teléfono 03465 42 39 06. Celular 3465 53 34 86. Atención de lunes a viernes de 7 a 15.30. Ahí estamos, Nati, con las imágenes de TDC. En realidad, TDC transmisiones de fútbol. Sí, ayer tuvimos transmisión desde la caldera del Firmat Fútbol Club. Allí recibió al Club Atlético Argentino, que fue un empate, la verdad. Un partido, bueno, para lo que... Pocas situaciones de gol. Sí, pocas situaciones de gol. Está bien que hacía mucho calor, ¿eh? Y es el primer gran calor de lo que va el año de esta temporada, porque veníamos del frío. Exactamente. Así que esta noche, 22 horas, tendremos repaso de este partido. Tendremos la final de la Casildense, los cuartos de final de la Liga Interprovincial, que Huracán de los Quirquinchos se hizo un lugar en las semifinales. Bien, Huracán de los Quirquinchos. ¿Y cómo viene la final de la Casildense? ¿Puedo saber hoy? ¿Puedo enterarme? Te vas a enterar de todo. De todo, Edu, porque Hernán y Pablo tienen toda la información de todas las ligas, de los jugadores, de los pases, de todo. Ahí estamos viendo la recepción de los equipos, por supuesto, como siempre, los colores rojo y azul para cada uno de los lados, como las históricas camisetas de Firmandi Argentino. Quiero remarcar esto, hubo un minuto de silencio. El homenaje era a Tito Jiménez, un gran dirigente del fútbol durante mucho tiempo, que tuvo el Firmá Fútbol Club de muchos años ligado al fútbol. Tito, no solamente en inferiores, también en primera. Así que es bueno recordar y, bueno, homenajearlo con este minuto de silencio que se vio en el inicio del partido. Y de paso aprovechemos para mandarle un saludo a Nicolás Renzi, que ayer, bueno, tuvo una... ¿Cómo fue el grado de su lesión? Bueno, mañana va a ir al médico, por lo que sé, pero está bastante compleja la situación. Bueno, es un año también difícil para los lesionados. Sí, y firma, pierde un jugador hace una fecha atrás y nuevamente ahora. Así que, bueno, le mandamos un saludo a Nico y esperemos que se recupere. Ahí está, entonces, muchas gracias, señor director. Ya está, con esto no puedo pasar más. Esta noche habrá que verlo en los 22. Y ahora, ¿sí a dónde vamos? A buscarlo a Pablo Piermarini. Presentación. Lácteos y café. Yo a veces me inclino siempre en mirar los diseños, porque viste que van apareciendo nuevos productos. Mirá esto, por ejemplo, la combinación de colores de este cafecito. ¿No es una maravilla? Me encantan los nuevos productos que van apareciendo en lácteos, ni te cuento. La leche encaja, ¿cómo la quiero? Están compañeras también, todo riquísimo. Mirá esto, qué chiquitito, qué simpático, me encanta. ¿Qué es eso? Ay, quiero una. La chocolatada, cajera. Este me lo llevo. Tenemos lo que buscás todos los días en Supermercado Beltrán. Gracias a Mariquena del Prado, a Supermercado Beltrán. Y ahora hay que seguir sabiendo más de lo que pasa en la ciudad. Por supuesto. Está Pablo desde la escuela técnica para mostrarnos algo muy novedoso, digamos. Sí, lindo, ¿no? Sí, buen mediodía, Pablo. ¿Cómo estás? Hola, Nati. Hola, Eduardo. ¿Cómo les va? Buen lunes, buen comienzo de semana para toda la gente que está mirando TVS Noticias. Estamos en uno de los talleres que está en la planta alta de la escuela técnica de la ciudad de Firmat, donde, bueno, en este momento yo me voy a correr un poquito para que ustedes puedan ver cómo están trabajando en este caso en una de las materias que recién hablaba un poquito fuera del aire con profes, con directivos, y es opcional, no es algo que los chicos y las chicas tengan en la currícula, pero la verdad es que les gusta mucho y tiene que ver con la robótica. Y en este momento están, bueno, probando formas de mejorar cada uno de los robots. En este caso me contaban que hay diferentes competencias a nivel nacional, en este caso tienen que ver con, bueno, símil autitos de carrera, digamos, que hay otra clase de competencias que tiene que ver con luchas, con robots que juegan al fútbol, por ejemplo, pero en este caso lo que están desarrollando son estos que tienen que ver con autitos de carrera y que la verdad es que tienen que ser más rápidos que sus oponentes, y bueno, hace muy poquito tiempo hubo una competencia y bueno, uno de los prototipos, digamos, que presentó la escuela técnica fue ganador. Yo los voy a llamar a alguno de los profes, no sé si Gustavo va a interrumpir su tarea en este caso, te agradecemos por el tiempo y bueno, gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo va? A todos los que están viendo les mandamos un saludo desde acá. Bueno, estamos en el medio de la clase, algo que les gusta mucho a los chicos, a las chicas, a ustedes también me imagino que los motiva, y representar también a la escuela como lo hicieron hace poquito en Paraná. Sí, vos fijate, el horario estamos aprovechando para hacer un par de prácticas de algo que estuvieron trabajando los chicos el fin de semana, así que lo vinimos a probar ahora que no hay chicos en la escuela, así que están probando y haciendo las pruebas para poder llegar a la competencia que tenemos el 28 en San Francisco, y esperando poder llegar a la final en el 11 en Misiones. Vienen de Paraná con un buen resultado y ahora ir a San Francisco, digo, ¿cómo se compone esta materia? ¿Cuándo se juntan? Porque recién hablaba un poquito con el director y me contaba que está fuera de la currícula, pero que a ustedes les gusta y a los chicos y a las chicas también. Los chicos vienen los viernes a la mañana, que nos tienen clases, y bueno, cuando tenemos un ratito de tiempo y podemos probar algo, organizamos una juntada y nos juntamos, tanto los profes como los chicos, que hoy estamos haciendo eso. A grandes rasgos, ¿cómo está compuesto este pequeño robot? Porque para alguien como yo, que por ahí no tiene demasiada idea, digo, ¿cómo está compuesto? Veo que se conecta a la compu, por ejemplo. Claro, con la compu le pasamos el programa, está programado con un microcontrolador, tiene un controlador para los motores, los motores cambian la velocidad, tanto para adelante o para atrás, aceleran más para poder llevar el robot sobre la línea y tienen unos sensores, una regleta de sensores que va mirando la posición de la línea. La programación, que es la parte difícil después de que el robot está construido, que se terminó el concepto del robot, es poner a punto el robot con un controlador PID para que pueda ir lo más rápido posible sobre la línea sin salirse de la pista. Podemos en vivo hacer una demostración, hay acá abajo, y a lo mejor queda un poquito desprolijo el movimiento de cámara, pero la verdad es que vale la pena, porque acá hay dos chicas, dos alumnas que están probando justamente a uno de los robots, que están diseñados y programados para seguir la línea blanca, lo cual ya, por lo menos para mí, es sumamente difícil, y en este caso lo que hacen es ir agregando o sacando velocidad para que puedan seguir por el trazo sin inconvenientes, y es así. Ahora vamos a simular una carrera como es, como se da en la competencia, se ponen, se van a poner, se van a multiplicar los dos robots en línea, y cuando le demos la orden de, vamos a esperar que estén los dos para alargar, cuando suelten el pulsador, ellos van a alargar, le vamos a dar la orden de alargar y se va a empezar la carrera. ¡Arriba! Bueno, el que pasa primero por la línea es el robot que gana, en este caso, como la pista no es simétrica, hay que dar dos vueltas, así que el ganador fue el auto rojo, que es Jack, el que ganó la competencia de Paraná. Bueno, ahí estaba, el ganador, de forma televisada, también continúa por la senda del triunfo, le agradecemos a Gustavo y a los chicos, a las chicas, pero vamos a seguir desde acá, invito a Sergio Chinalli, a Jimena, que es parte de la cooperadora, para que, bueno, nos cuenten sobre esto, una reflexión, Sergio, pero también es una escuela que está constantemente promoviendo proyectos y realizando actividades para poder concretarlos. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, primero. Sí, en realidad, o sea, uno se pone contento con estas cosas porque después de haber salido de la pandemia y pasar tanto tiempo, que venga de propuestas desde profesores y también desde alumnos, a venir un día más extra a la escuela técnica, que una escuela que tiene doble jornada y demás, para poder aprender y tratar de enganchar la mayor cantidad de alumnos también. Bueno, a nosotros nos pone muy contentos, una satisfacción muy importante y por eso estamos buscando la forma de que estos chicos puedan llegar a viajar. Ya tenemos solucionado el tema de San Francisco para el viaje, pero bueno, tenemos un viaje muy grande y muy largo, que da misiones, y bueno, y la financiación, sobre todo con ellos, están terminando su graduación, hicieron su viaje de estudio, bueno, económicamente estamos necesitando una ayuda. Y para eso, Jimena, digo, están organizando actividades, apelando también a la voluntad de la gente que está mirando, que por eso interioriza sobre las actividades y le gusta también. Sí, sí, ayer tuvimos un evento muy lindo, organizado con chicos de quinto, pero bueno, los fondos también estaban destinados un poquito a generar algunos ingresos para ayudar a estos chicos y también para cosas que hacen falta en la escuela. Y vamos a hacer ahora la cena de dorados y plateados, a los cuales invitamos a todos, a todos los exalumnos, exdocentes, exdirectivos, se van a agasajar a las promociones 1970 a 1973, en dorados y en plateados, 1995 y 1998. O sea, en ese rango. ¿Hay entradas a la venta? ¿Cómo va a ser la organización previa? Sí, sí, ya están las entradas, las tarjetas a la venta acá en la escuela, en el horario de la mañana y de la tarde, de martes a jueves, ya pueden venir a buscarlas. Y bueno, todo aquel que haya venido a la escuela y quiere difundir entre su grupo de amigos, puede hacerlo así, nos ayuda a nosotros a que todos se enteren de que va a estar la fiesta el 27 de octubre, es un viernes a la noche, a las 8 de la noche. Sergio, muchas gracias y bueno, siempre a disposición de cualquier actividad que tengan que difundir. Bueno, bueno, gracias a ustedes por estar siempre colaborando con nosotros y bueno, esperemos volver a encontrarnos con el triunfo de los robots y todo lo que la escuela vaya haciendo, por supuesto vamos a ir a hacer para que, en realidad para que la comunidad se entere y también para que nuestros alumnos sepan que hay que pasar los muros de la escuela y hay que estar un poquito más en el campo de acción, digamos, para mejorar siempre. Gracias, muy amables. Bueno, ahí está Jimena, Sergio, parte de la cooperadora, el director de la escuela, hablando sobre la competencia, pero también sobre, bueno, un poquito el trabajo que hay que hacer para juntar fondos y que los alumnos que se destacan en este campo de la robótica, en este caso puedan seguir avanzando, conociendo un poquito más en esta materia y viajando y compartiendo, digamos, diferentes vivencias con alumnos de diferentes lugares del país. Bueno, Pablo, buenísimo, excelente. Mándale saludos a todos los chicos, a los profes y nos vemos mañana. Chau, Nati. Chau, Eduardo. Hasta mañana. Nati, de móvil a móvil te dice noticias porque hay que empezar a tomar contacto con Cacilda. Allí está Alan Vidaña. Comercialmente llega de esta manera. Gracias. Green Box Aparts. Nuevo desarrollo. Colonia Vacaciones Carlos Paz. Firmat Fútbol Club. Perfecta combinación de tecnología, Gracias a la gente de Greenbox. Bueno, hay que seguir informando, esto es importante. Por supuesto, lo vamos a recibir a Alan para que nos cuente sobre obras que se están realizando en la terminal de Casilda. Buen mediodía, Alan, ¿cómo estás? Hola Nati, Eduardo, ¿cómo les va? Buen mediodía para ustedes y buen comienzo de semana. Sí, obras que comenzaron a realizarse en la terminal de Omnibus de Casilda, Colonia Candelaria. Una obra esperada por muchos años. Recordemos que la última refacción que se había llevado adelante en la terminal de colectivos de Casilda había sido en el año 1995. Hace casi 30 años que estaba parada en sí, ya estaba en total desmedro, podemos decir, la terminal y por eso eran necesarias estas obras que comenzaron a realizarse. Un plazo de ejecución de seis meses, una inversión muy fuerte de 50 millones de pesos casi por parte del Ministerio de Transporte de la Nación. Son obras que también van de la mano con lo que fue la refuncionalización de la peatonal Sarmiento que hace poquito nada más nosotros les estábamos contando acerca, bueno, de la puesta en marcha de esta nueva arteria donde los vehículos también van a poder circular por allí que ya ahora está operativa. Pero volviendo otra vez a lo que les decíamos acerca de la terminal, se van a hacer en primer lugar lo que es la refacción de los baños que también estaban muy, pero muy deteriorados teniendo en cuenta que en la terminal transitan muchos usuarios que vienen de distintas localidades de la región y también de otros departamentos que frecuentan la terminal de ómnibus, por eso también era necesario también en lo que es las dársenas, todos los techos, el silorraso, era algo que se venía pidiendo hacía bastante y bueno, ahora empezó a ejecutarse. Bueno, nosotros hace un ratito también pasamos por ahí, veíamos a los obreros que estaban trabajando a destaco como para poder terminar lo antes posible, pero en un principio ese sería el tiempo, seis meses para que se terminen estas horas aquí en la terminal de ómnibus de Casilda también lo que contempla a lo que es iluminación también, porque estaba muy oscura la terminal y también, bueno, es algo muy importante, así que nos alegramos mucho como casildenses y también esto va a servir y mucho para todos los vecinos de la región que vienen aquí y bueno, puedan contar con que esto esté totalmente renovado, así que es muy importante. Bárbaro, necesario, pensábamos con la producción mucho tiempo, Alan, hasta casi jugábamos alguna chance hasta los vehículos eran de otro modelo, cuando le hicieron la última reforma. Sí, bueno, si ustedes se fijan en archivos fílmicos de Casilda, retrógrados, se puede observar en algunas diapositivas que se veían vehículos, no te digo Forte, pero autos muy, pero muy viejos, muy antiguos, que se veían en la foto, la fisonomía, viste, y bueno, hacía bastante que esto se estaba necesitando, teniendo en cuenta, bueno, ciudad cabecera del departamento Caseros, una plaza muy importante como es Casilda y que por ahí la terminal no esté en condiciones, eso era algo que era un interrogante y un llamado de atención, fundamentalmente un llamado de atención para todas las autoridades, para que tomen cartas en el asunto, finalmente tomaron cartas en el asunto, se hicieron eco por parte del Ministerio de Transporte de Nación, y hoy no solamente comenzaron estas obras en la terminal de Ónibus, sino también que ya ahora la promesa está cumplida en lo que es la peatonal Sarmiento de Casilda, así que invitamos también a todos los firmatenses que se quieran llegar, para que vean que ha quedado muy lindo, porque hay bares los fines de semana, también en la parte donde está la peatonal, ha quedado muy, pero muy lindo. Cierro cortito con esto, me dice la producción que nosotros vayamos y que el pago corre por cuenta tuya, Alan, así que nos estamos viendo. Dale, 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 vengan que los invito, sí. Nos vemos, Alan, gracias. Cumplo con la palabra. Buen resto de jornada, que anden bien. Lo bueno de TDC Noticias es que además de ofrecer contenido, de contar lo que sucede, ¿qué puede hacer un anunciante aquí? Auspiciarse, por supuesto, en TDC Noticias, y vamos a ver. TDC Noticias, y vamos a ver. Bienvenidos a un momento de entrevista, bienvenida, Marilín, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, uno no puede dejar de lado que han hecho un debate, que sos candidata a diputada. Las sensaciones que te deja, más allá de lo televisivo, porque yo creo que a veces es muy televisivo todo, pero en el contenido y en lo que viene en la Argentina, ¿qué sensación te dejó el debate? Bueno, obviamente que a mí me comprenden los generales de la ley, soy candidata a diputada nacional en la lista de Unión por la Patria, acompañando a Sergio Massa, pero la verdad es que más allá de eso, y por supuesto planteándolo desde el punto de vista también como ciudadana, porque uno además de ser dirigente político, es ciudadano y quiere que a la Argentina le vaya bien, que a la provincia de Santa Fe le vaya bien. Bueno, vi un candidato sólido, mucho más sólido que el resto, la verdad que el resto, una falta de conocimiento, incluso hasta diría yo, de cuestiones que hacen a las economías regionales, cuando se planteó concretamente, hablando de producción, la liberación en materia de retenciones de las economías regionales, uno veía que se miraban, no tenían mucha idea del país federal. Yo creo que Sergio Massa, para nosotros, concretamente para los santafesinos y las santafesinas, expresa un candidato que conoce perfectamente la realidad económica de la provincia de Santa Fe, estuvo hace pocos días en Pilar, cuando le planteaban la cuestión láctea, digo, se lanzó el programa Impulso Tambero en la localidad de Pilar, en la provincia de Santa Fe, en plena cuenca lechera santafesina, pero a su vez no solo las cuestiones vinculadas a la producción, los distintos programas que se lanzaron justamente de emergencia para el sector agropecuario, ahora vamos a estar lanzando mañana en Alvear para todo el cinturón hortícola, 480 millones de pesos, el cinturón hortícola de Rosario, de Constitución, para los productores con los que ya veníamos trabajando con el sector arvejero, todo eso tiene que ver con las economías, incluso regionales, para dentro de la provincia de Santa Fe. Pero a eso hay que sumarle los anuncios que hizo en materia de seguridad, digo, el plantear que se va a generar una agencia federal a nivel nacional, que va a tener su sede, además, donde lo estuvimos acompañando hace pocos días en Rosario, es también dar en el corazón de la problemática de la provincia de Santa Fe, que es la de la seguridad, y bueno, en nuestro caso, digo, trabajar con las autoridades electas, tanto con el gobernador electo Maximiliano Pujaro, como también con los intendentes, presidentes comunales de las distintas fuerzas políticas que ya han sido electos por el pueblo santafesino. Me parece que para la provincia de Santa Fe, y para firmar, y para la región, para este sur provincial, es muy importante que Sergio Massa sea el presidente de la Nación, el próximo presidente de la Nación. El tema de la gobernabilidad es todo un tema, porque la gobernabilidad también exige diálogo, no se puede tener una mirada con acortar caminos al diálogo a sectores por ahí que no comparten con un... Y me parece que Massa en eso ha abierto una mirada de concertación, que después hay que ver si la plasma en su gobierno, con nombres propios que quizás no puedan ser del peronismo, porque me parece que urge la situación crítica de la Argentina que tiene, que por suerte va desacelerando, en el punto de vista de la inflación, pero también tiene altos números que siguen y que nadie los esconde. Nadie los niega. La inflación es verdad. Entonces acá debe haber otros protagonistas también, para también darle señales a la sociedad, que no solamente uno va a gobernar con lo propio, sino que también son necesarios para garantizar un orden constitucional otros protagonistas que quizás no sean tan afines a la idea política, pero sí necesarios en la situación. Exacto, Eduardo. Un gobierno de unidad nacional, lo está planteando, muchas veces ha sido denostado por ser dialogista. Sergio Massa, me parece que hoy en la coyuntura por la cual está atravesando nuestro país, es muy importante tener un futuro presidente que dialogue, que dialogue con la sociedad, que dialogue con los argentinos y con las argentinas, con el resto de los partidos políticos. Él está planteando que de ser presidente de la nación, él va a convocar al resto de los partidos políticos, a todos los ciudadanos y ciudadanas, a conformar un gobierno de unidad nacional, que me parece que es lo que necesita justamente la Argentina para salir adelante. Y fundamentalmente tener en cuenta que ya lo ha comenzado a hacer. Había un reclamo muy fuerte de la CTA, de la CGT, de distintos sectores de los movimientos sociales, pidiéndole a Sergio Massa que se recompusiera el salario, que se recompusieran los ingresos. Y la verdad que esto se está haciendo, de hecho hoy se está recuperando ya automáticamente el IVA cuando se paga con la tarjeta de débito de jubilados, de jubiladas, de trabajadores, de trabajadoras. Ha habido un restablecimiento muy importante del crédito a los sectores medios, monotributistas, que estaban muchos de ellos endeudados con las tarjetas a tasas de interés altísimas y que gracias al acceso a esos créditos han podido cancelar esa deuda y esto les ha permitido un desahogo importante a la economía familiar. Y por otra parte, bueno, definiciones que son estructurales. Digo, el gasoducto Néstor Kirchner, para aquí, para la ciudad firmada, para la región sur de la provincia de Santa Fe en su segunda etapa, entrando por el Departamento General López, me parece que va a ser muy importante. Así que la verdad es que creemos que los anuncios que hizo ayer en materia de vivienda, los pronunciamientos que hizo también en materia de exportaciones, de duplicar la capacidad exportadora de la Argentina, hay que preparar a este sur provincial y a esta provincia de Santa Fe para estar a la altura del gobierno que se viene. Claro que hay muchas cosas por corregir, pero la verdad que el cambio está representado por Sergio Massa y me parece que esto lo ha comenzado a percibir claramente la ciudadanía. Toma un tema que tiene que ver con la educación pública, porque a veces se pierde que la educación pública es una conquista de la sociedad argentina, el modelo de educación en Sudamérica es el mejor, el de organizaciones sociales en la Argentina es el mejor. Y el otro día, y cito un radical, porque me parece bueno dar una mirada más amplia de esto, Bartolás, el rector de la UNR, convocó a sus alumnos y a todos a poder salir a defender la educación pública en una marcha. Me parece que hay cuestiones, desde el punto de vista de la conquista de la democracia que hay que defenderlas entre todos los partidos que han generado esa idea de la democracia más importante que un partido. Totalmente. Bueno, a ver, la educación pública, las políticas de memoria, verdad y justicia. Hay políticas que son estructurales para la Argentina. La verdad es que celebro que Franco Bartolacci, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, que viene de las filas del radicalismo, haya planteado esto y que hayan adherido todas las facultades de la Universidad Nacional de Rosario, las pibas y los pibes que están estudiando, muchos de aquí, de nuestra región. Yo soy fruto de la Universidad Nacional de Rosario, fruto de la Universidad Pública y me parece que hay que defender estos valores, que no es rompiendo todos los valores que supimos construir como sociedad radical, esperonista, socialista, demócratas, progresistas, que vamos a poder avanzar en una agenda de futuro para la Argentina. Es sentándonos sobre esas bases. Si la verdad que te estén planteando, como en el caso de mi ley, un voucher para poder estudiar, es prácticamente dejar a toda la sociedad, expulsar a toda la sociedad de la igualdad de oportunidades, que es un valor de la Argentina del siglo XIX. Digo, no es ni siquiera, es pre-radical, es pre-peronista. Estamos hablando del gobierno de Julio Argentino Roca y de Domingo Faustino Sarmiento como Ministro de Educación, la ley 1420, la ley de educación pública, gratuita, laica. Digo, estas son las cosas que fundaron el desarrollo de la Argentina. Así que yo creo que podemos defender esto y que quizás esta sea también una oportunidad. Una oportunidad del diálogo político, una oportunidad para que la Argentina salga para adelante con diálogo entre todos los sectores. Bueno, Mari, te agradecemos por tu tiempo. Ya tenemos que cerrar. Pero bueno, te agradecemos y te esperamos próximamente o después de las elecciones. Sí, sí, voy a estar por aquí. Hoy vamos a tener varios plenarios, actividades en Firmat y en la región. Y bueno, pedirle a la ciudadanía de Firmat que como siempre nos acompañen, me acompañen, acompañen a Sergio Massa con su voto para que a Firmat, para que a la región y a la provincia de Santa Fe le vaya mejor. Gracias. Ahí estamos. Nosotros les contamos que hay más para contar y vender. Tenemos que ir a vender para continuar, para ir a ayudar y a repasar con la colecta de Nico. Dental y en nuestra inmobiliaria podemos ayudarte. Somos una familia con más de 50 años de trayectoria, donde la experiencia se combina con la energía de la nueva generación, siendo una de las empresas líderes en venta de campos y propiedades. Daniel Pernigotti Inmobiliaria, Buenos Aires 1034. Firmat Santa Fe. Seguro Sibiglia, productores asesores de seguros. Junto a Cooperación Seguros, sabemos cuál es el verdadero valor de las cosas. El valor de protegerte. Beatriz Ester Bianchi. Gabriela Sibiglia Bianchi. Productores asesores de seguros. Vamos con esta idea permanente de poder ayudar en este todo por Nico. Exactamente. Vamos a ir a repasar la colecta de 94 millones de pesos que están realizando para Nico. Sigue subiendo. Sigue subiendo, por supuesto. Muy felizmente, 41 millones faltan, 52 todavía. Pero bueno, de a poquito y con la colaboración de todos, de todas formas, este dinero ellos ya lo van usando para los tratamientos. Recordemos que el tratamiento, este segundo gran tratamiento, está ya en desarrollo, en marcha. Y lo que van juntando es este dinero que va pagando ese tratamiento, que en realidad hasta el final sale esa cifra de 90 y algo de millones. Exactamente. Va por etapas. La familia, bueno, si las quiere, como decimos siempre, si quieren ver el día a día, en Instagram todos por Nico. Además, bueno, están realizando una rifa, la mamá está vendiendo numeritos. Bueno, hay de todo para poder ayudar a Nico. Quien tenga un Toyota, la gente de Méndez sabe qué hacer y cómo hacerlo. En octubre viajaremos a bordo del servicio técnico móvil en compañía de nuestros técnicos de servicio. Agenden en San Gregorio el 5 de octubre, en Rufino el 12 de octubre, en Teodolina el 19 de octubre, en Alcorta el 26 de octubre. Toyota te propone esto con Méndez, 3465663891, servicio técnico para que lo agenden, Nati. Buenísima propuesta de la gente de Méndez Automotores. Muy práctico además, ¿eh? Sí, además va y ahí está el número para agendar. Primer momento, como el primer tiempo del partido. Nos vamos a un entretiempo entonces. Entonces nos vamos a un entretiempo con este color celeste que nos ilumina. Ya venimos en este día primaveral. Seguimos con TDC Noticias. Más de 800.000 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato, seguimos cuidando el salario de más argentinos y argentinas. En Firmat, el Jardín de Infantes Niño Jesús, es el lugar ideal para el desarrollo personal y social de niñas y niños. Con un equipo altamente capacitado y comprometido, ofrecemos diferentes espacios lúdicos que promueven el aprendizaje y la centralidad del juego. Potenciamos valores éticos, la dignidad de la persona y los derechos humanos. Pauta una entrevista y vení a conversar con nosotros. Ingresá a las redes de Mercedarias Firmat o contáctanos al 03465-423855. Jardín de Infantes Niño Jesús. Queremos ser parte de tu vida. ¡Gracias! Paulus y Propiedades. Creamos oportunidades. Nuestra billetera Santa Fe ayudó a recuperar el movimiento comercial y a cuidar el bolsillo de nuestra gente. Llegamos a 1.700.000 usuarios. Son más de 36.000 los comercios adheridos y las operaciones que en promedio se realizan diariamente ascienden a 950 millones de pesos. Pero no son solo números. Es un importante incentivo para pequeños y medianos comerciantes. Es un gran alivio en la economía de muchas familias santafesinas. Es por ellas que hacemos. En la Universidad Siglo XXI creemos en una educación capaz de transformar a las personas en líderes. Te vinculamos con el mundo productivo y social con programas en organizaciones y empresas para que desarrolles tu potencial profesional y emprendedor. Elegí transformarte en líder. Elegí transformar al mundo. Universidad Siglo XXI Transforma tu mundo. 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlo? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo 1.640 millones de pesos 3, 2, 1, Kini 6 Música Música Concesionario oficial Hernández SRL Ruta Nacional 33, número 2137 Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque gran parte de las utilidades permiten al Laboratorio Industrial Farmacéutico de nuestra provincia la fabricación y entrega gratuita de medicamentos a un millón y medio de santafesinos que se atienden en el sistema público de salud Con Lotería de Santa Fe, ganás, ganamos En un salto de calidad Firmat seguirá avanzando con el Plan de Reingeniería y Ordenamiento del Tránsito un trabajo articulado con la Escuela Técnica y el Automóvil Club Argentino con una estrategia consistente y a largo plazo para el ordenamiento del tránsito en la ciudad Juntos, hacemos una ciudad mejor Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Un lugar para disfrutarlo todo Shows en vivo Gastronomía Mesas de paño Ávila Elías Piscinas Premium Segunda generación con más de 40 años en el mercado Piscinas de material construidas con productos de primera línea Ávila Elías Piscinas Se enorgullece en colaborar con arquitectos creando espacios donde la belleza arquitectónica se fusiona con el esplendor acuático La seriedad y el compromiso son su sello definitivo 5 años de garantía bajo contrato Oficinas en la ciudad de Rosario Ávila Elías Piscinas Premium donde la calidad y la experiencia se unen en cada creación Comprar o alquilar es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona En la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu lo sabemos bien y sabemos que son muchas las expectativas que se depositan en una transacción Te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final Queremos que tu familia, más que una casa, tenga un hogar En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza Lonera Luli Cobertores Cerramentos para piletas Lonas para camiones Lonas para máquinas agrícolas Toldos Marquesinas Sistemas enrollables Lonera Luli De Luis Contrera Instagram Lonera-Luli1 Whatsapp 3468 52 6682 Este es tu momento Alcanzá tus metas y emprendé Con el negocio que siempre soñaste Belleza, salud, bienestar, tiempo para vos Ganancia ilimitada ¿Soñás con emprender tu propio negocio? Arbel apoya tu deseo para hacerlo realidad Potencia tus ingresos y tu vida Comunicate con la distribuidora oficial Biomundo Arbel apoya tu deseo para hacerlo realidad Toyota Méndez Más cerca de sus clientes El concesionario oficial de la zona Tiene esta nueva propuesta Con su servicio técnico móvil Vas a poder mantener tu vehículo con la seguridad y la calidad de siempre Comunicate con nuestros asesores para solicitar turno Y darle a tu Toyota la atención que necesita Whatsapp 3465-663891 Llamada 03462-427610 Mail Info arroba MendesToyota.com.ar Buscanos en Instagram y Facebook MendesToyota Leonardo Nevia Alta precisión para obras Relevamientos planaltimétricos Modelos digitales de terrenos Leonardo Nevia Ingeniero agrimensor M&B Cerramientos de piscinas Fabricamos e instalamos Cerramientos panorámicos para piscinas Con cubiertas telescópicas Fijas Cúpulas Y techos a precio de fábrica Estructura realizada en aluminio Policarbonato compacto transparente en los laterales Y alveolar doble Con cámara de aire en el techo Los cerramientos Permiten utilizar su piscina durante todo el año Aumentando la temperatura del agua Y conservándola limpia Ahorrando en productos químicos Ya que necesita un mínimo mantenimiento M&B Cerramientos de piscinas Lo bueno de este mediodía En el sur de la provincia de Santa Fe Que hay un momento en que nosotros Endulzamos la pantalla Y tenemos que repasar entonces Las ofertas de dulce manía Las oleas bañadas Rellenas Arcor 87,50 Vamos por más Las Mogula 449 ¿Qué más nos queda allí, Nati? Las chicles bubalú Los que tienen un juguito 1.490 la caja, Edu En Córdoba 845 Con diferentes medios de pago El viernes hubo básquet Hubo básquet pre-federal Y fue a transmisión de TDC ¿Mañana habrá básquet? Seguramente, sí De la Benadense Vamos a repasar imágenes de básquet Y lo que trae lo mejor de la Benadense Y del pre-federal Seguro Sibiglia Productores asesores de seguros Junto a Cooperación Seguros Sabemos cuál es el verdadero valor de las cosas El valor de protegerte Beatriz Ester Bianchi Gabriela Sibiglia Bianchi Productores asesores de seguros El monóxido de carbono mata Una vez al año Revisa tus artefactos Con un gasista matriculado En baños y dormitorios Solo calefactores De tiro balanceado Si la llama es amarilla o anaranjada El artefacto funciona mal Ventila siempre tus ambientes Y coloca rejillas reglamentarias Todas las intoxicaciones Se pueden evitar Tu vida y la de tus seres queridos Están en juego Es un mensaje De Firmat Gas Transmisión Firmat Sudo Club Que recibió a Sport Club De Cañada de López Que venía invicto La Caldera del Rojo Y que Firmat jugó El mejor partido de local Exactamente Firmat le quitó el invicto a Sport Con una Con el gran desempeño de quién De Julián Nevia Que hizo Edu 36 puntos Tremenda la actuación de Julián Nevia Lo bueno para Firmat Que es un jugador de la cantera Suntido en el puesto más difícil Que es el base Que conduce el equipo Juli tuvo un rendimiento tremendo Pero fue bueno todo lo de Firmat Porque Juli fue descoyante En su actuación Pero en diferentes momentos Me parece que la idea De sentido de equipo Que recuperó Firmat De jugar todos En función de equipo Fue una de las mejores noticias Y ganarle Nada más y nada menos Que al invicto Y un rival tan poderoso Que tenía el mejor base Por lo menos De la zona que es Cabrera Fue un enorme mérito Del equipo de Marcelo Roy Se llevó la victoria Por 94 a 86 Por el equipo de Roy Quienes le siguieron A Nevia Fueron González Nadal Con 17 Y Barani con 16 puntos Ahí está Lo que veíamos Y también le tenemos que Contar Que mañana estaremos Transmitiendo 21 a 30 Otro de los juegos De la Benadense Porque recordemos Que la fecha 3 y 14 Teniendo en cuenta Que hay pre-federal Para varios equipos Se va jugando Como se pueda Exactamente Van jugando Dos competencias La mayoría De los equipos Que participan De la Benadense De la Benadense De la Benadense De la Benadense Mañana será Esto Televisión Estaremos Llevando El Sportman Y Argentino En realidad Argentino Y Sportman Desde el Roque Basali Bueno Edu Nos vamos a Venado Tuerto Porque allí Se hizo el cierre Y se hizo el cierre Del paseo De la ciudad Con un espectáculo De primer nivel Se presentó El espectáculo Que tiene como Participantes Entre otras estrellas A Natalia Pasturet Y a Marcelo Iripino Nosotros tenemos Muchos testimonios De lo que fue Este maravilloso Encuentro Generamos ideas Y oportunidades Para lograr Los mejores precios Tasamos campos Para divisiones Justas y equitativas Sabemos defender El valor de la tierra Y recuerde No vender Sin saber Cuánto vale Para nuestros compradores Daniel Pernigotti Inmobiliaria Buenos Aires 1034 Firmat Santa Fe Greenbox Apart Nuevo desarrollo Colonia Vacaciones Carlos Paz Firmat Fútbol Club Perfecta Combinación De tecnología Confort Y naturaleza Rentabilidad Inmediata Valores De mercado Actualizables Comercialidad J.C. Aramburo Inmobiliaria Contentísima De estar Nuevamente En Venado Tuerto Después de mucho tiempo Y compartiendo El cenario Con Ángel Carabajal Con todo el staff La verdad que Bueno Contentísima Porque la gente Estuvo hermosa La gente estuvo Cariñosa Fusiva Aparte Para nosotros Es una ciudad Muy cercana Y bueno Y Santa Pesina Así que Siempre Nuestro paso Cuando vamos a un lugar Pero hace mucho Que no veníamos Está bueno Triunfar en Buenos Aires Pero no te olvidas nunca De las raíces De lo que es el interior Provincial Sí, bueno Yo estudié En Buenos Aires Pero después Volví a vivir En Arequito Y creo que sí Eso está buenísimo Y te lo ayuda Te ayuda mucho Esto de De nada De tener la familia Los amigos En mi pueblo Y aparte Bueno El cariño Que siempre ayuda A bajar a tierra ¿No? Feliz, feliz Espectacular La gente Un amor Como lo dije En el escenario Yo para mí Es como la primera vez Que salgo al interior Y me encuentro Con cada lugares Espectaculares Y en la calidez Y sobre todo El respeto de la gente Es lo que más me gusta Así que estoy muy feliz Bueno, un espectáculo Muy emotivo Que toca al corazón La verdad que sí Está muy bien armado El director Ángel Carabajal Ha puesto nuestra música No hay que abandonarla Porque tenemos Un país maravilloso Siempre mostramos Lo feo de la Argentina Este espectáculo Muestra lo lindo de la Argentina Y deja un canto de esperanza Que es lo más importante ¿Seguir la recorrida por el país? Seguimos recorriendo el país Y seguramente el año que viene Cruzamos el charco Si Dios quiere ¿No te molesto más? Para la gente de la zona Para toda esta gente De Venado Tuerto Chicos, que la verdad ¿Qué les puedo decir? Que no les hayan dicho Gracias Gracias de corazón Gracias a toda la familia Que ha venido a vernos Y que Dios los bendiga Y nos dé una buena vida A todos los argentinos Gracias La verdad que estamos Muy contentos De poder llevar adelante Este paseo de la ciudad Y en esta oportunidad En una articulación Público-privada también Junto con todo el equipo De Cuichigabeglio De Sancor Seguros Que están cumpliendo 30 años Y que también ellos Como empresa Han decidido poder Poder regalarle a la ciudad Un espectáculo De estas características Además con un fin solidario Por lo cual Se da un marco Muy lindo Más de 320 emprendedores También han estado Artistas de nuestra ciudad La caminata del Alsec Todo un marco muy lindo En el parque municipal Nosotros quisimos hacer Que disfruten del espectáculo Algo distinto De volverle a la comunidad En cierta manera Lo que la comunidad Nos da o nos dio O nos sigue dando Hicimos una alianza estratégica Con la municipalidad Con el grupo Sancor Que es la empresa Que nosotros Que nosotros Llevamos de líderes En nuestra empresa Tuvimos la colaboración Tuvimos la colaboración También del Rotary Nosotros Bueno Un mensaje a toda la gente De Venado Tuerto Soy Nati Pastoruti Los invito a seguirme en redes Los invito a escuchar Mi último disco Que se llama Mi Camino Salió en septiembre Así que bueno Un gusto Gracias por acercarse Hasta aquí Hasta la nota Y espero que hayan disfrutado El show de hoy De Bien Argentino Un beso grande Felicitaciones por la propuesta Además gratuita Por supuesto Y toda propuesta gratuita Con buena calidad De espectáculo Se llena Quiero comprar Bueno entonces Te invito a que vayamos A agarrar el changuito Y a ver las ofertas De supermercados Vendrá la leche Larga vida Tregar 409 pesos Ay pero que bien Cuando decimos el vino Cuara 6 unidades Por 790 pesos Y llegó suelto 840 El chocolate para taza Bonafide Por 100 gramos 399 pesos Pero muchas gracias Señor director Yo decía Un gancia Con un amigo Que viene Nos encontramos tanto tiempo A la tardecita Noche o el sábado Además 30 grados Un gancia Bien fresco Exactamente Y alguno Viste que hay alguno Que se dedica a hacerse bebidas Con gancia Muchos Señor director Que pasa con el mundo Del whatsapp En el sur de la provincia Vamos a verlo Seguros Sibiglia Productores asesores de seguros Junto a Cooperación Seguros Sabemos cuál es el verdadero valor De las cosas El valor de protegerte Beatriz Ester Bianchi Gabriela Sibiglia Bianchi Productores asesores de seguros Acá hay un cumpleaños Sí Hola Pueden levantar un poquito más Para ver la letra Podemos abrir un poquito más Porque no leo Nos quedó chiquita la letra Compañero Queremos saludar a Luis Hola, queremos saludar Y ahí se me complicó A Luis Ortega De los Quirquinchos Por su cumpleaños De parte de toda su familia Y decirle que lo queremos mucho Bien Natalia Por eso más joven Y ve mejor que yo No, de cerca Ahí está Ahí vemos mejor Ahí está Algo más Porque hay mucho Sí Vamos ¿Por dónde vamos? Farmacia De turno hoy La farmacia real Y avenida Santa Fe Buenos Aires Teléfono 423 622 Y seguimos Hay una foto Hay algo para mandar Hoy Ahí está Lo vemos ahí Hoy está cumpliendo Luis Ortega Está cumpliendo años De los Quirquinchos Los saluda Su ahijado Su cuñado Su cuñada Y su sobrina Y ahí lo vemos a Luis ¿Eh? Me digo Le quedó torcido ahí en la foto Ah, está posando con alguien Que tiene un trofé Bien Bien, muchas gracias Bueno Ahí está Ahí está 13.25 Estamos apremiados por el tiempo Tenemos que ir a hacer una pausa Y ya venimos Le cortaron la cabeza Pobre Luis Más de 21 millones de personas Dejarán de pagar el IVA En los productos de la canasta básica Y detrás de ese dato Cuidamos a quienes más lo necesitan Y ya venimos Concesionario oficial Hernández SRL Ruta Nacional 33, número 2137 El Instituto Superior Virgen de la Merced de la Ciudad de Firmat te ofrece una formación integral en educación inicial y primaria basada en valores y enfoques innovadores Nuestros egresados son parte de las escuelas de la región unita a nuestra comunidad de estudiantes apasionados por la enseñanza y el aprendizaje Título oficial de Validez Nacional Tu futuro como docente está a solo un paso Pauta una entrevista, ingresá a nuestras redes Mercedarias Firmat o contáctanos al 03465 423855 Instituto Virgen de la Merced Queremos ser parte de tu futuro Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? Próximo pozo, 1640 millones de pesos Ávila Elías Piscinas Premium Segunda generación con más de 40 años en el mercado Piscinas de material construidas con productos de primera línea Ávila Elías Piscinas se enorgullece en colaborar con arquitectos creando espacios donde la belleza arquitectónica se fusiona con el esplendor acuático La seriedad y el compromiso son su sello definitivo 5 años de garantía bajo contrato Oficinas en la ciudad de Rosario Ávila Elías Piscinas Premium Donde la calidad y la experiencia se unen en cada creación En la terminal Cool Show Muchos juguetes Útiles Merchandising de cine y fútbol Pelis y juegos Reparamos tu consola Cool Show Un lugar que adoran los niños Gran stock en tecnología y accesorios Cosas lindas y cosas útiles Regalos Si te olvidaste Te lo recordamos Cool Show 365 días abierto Cool Show Lo que busques Siempre estamos Y tenemos de todo Cool Show Pasate por la terminal En la Universidad Siglo XXI Creemos en una educación Capaz de transformar a las personas En líderes Te vinculamos con el mundo productivo y social Con programas en organizaciones y empresas Para que desarrolles tu potencial profesional y emprendedor Elegí transformarte en líder Elegí transformar al mundo Universidad Siglo XXI Transforma tu mundo Respeto por vos Es la base de todo Así seguimos avanzando Con más servicios para cambiar tu vida Y obras que fortalecen Con salud de calidad Con más oportunidades de crecer y disfrutar Proyectar en la educación y el trabajo Encontrarnos en el deporte y la cultura Construir en la participación y la planificación de la ciudad El respeto por vos es la base de todo Defendámoslo Cuidemos juntos lo que logramos Para seguir avanzando Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Toyota Méndez Info arroba MendesToyota.com.ar Buscanos en Instagram y Facebook MendesToyota 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 ¡Vamos! 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 Con servicios de bar y terraza. Smash Club. Tu lugar. Campimetría. Cirugías de cataratas. Glaucoma. Párpados. Tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. Comprar o alquilar es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona. En la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu lo sabemos bien y sabemos que son muchas las expectativas que se depositan en una transacción. Te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final. Queremos que tu familia, más que una casa, tenga un hogar. En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza. M&B. Cerramientos de piscinas. Fabricamos e instalamos cerramientos panorámicos para piscinas. Con cubiertas telescópicas, fijas, cúpulas y techos a precio de fábrica. Estructura realizada en aluminio, policarbonato compacto transparente en los laterales y alveolar doble con cámara de aire en el techo. Los cerramientos permiten utilizar su piscina durante todo el año, aumentando la temperatura del agua y conservándola limpia, ahorrando en productos químicos, ya que necesita un mínimo mantenimiento. M&B. Cerramientos de piscinas. ¿Necesitas tener tu casa? Master House. Acompaña tu proyecto. Modalidad 100% llave en mano. Sistema mixto y steel frame. Tipología minimalista y americana. Construimos en todo el país. Más de 15 años de trayectoria. Importantes descuentos pago contado por avance de obra. Pensá, creá, soñá y atrevete. Master House. Viviendas en serio, no en serie. Leonardo Nevia, ingeniero agremensor, desea informar que en agosto de 2022, la provincia de Santa Fe sancionó la ley 1466, decreto 1368, donde posibilita por cinco años la división de lotes rurales que estén en condominios o con expedientes sucesorios. Hacé tu consulta para saber si tu campo cumple con las condiciones para poder ser divisible. Mensuras rurales y urbanas, verificaciones de estados parcelarios, urbanizaciones, loteos, topografía de alta precisión para obras, relevamientos planaltimétricos, modelos digitales de terrenos. Leonardo Nevia, ingeniero agrimensor. No nos podemos ir sin endulzar el mediodía de vuelta. Por supuesto, vamos a ir a repasar las ofertas que tiene Dulce Manía para contarnos. Ahí vamos con los Arcor, tuite 20 gramos, ¿cuánto? 87,50, qué buen precio. Las gomitas mogul, las frutales en forma de ositos, 449 pesos. Todo esto hasta botar stock, Natalia. ¿Qué más tenemos? Los chicles con juguito Gualumi, 490 a la caja por 60 unidades. Ahora sí nos metemos en el final, queremos saber todo lo que contamos habitualmente en el final. Por supuesto, vamos a ir a ver los números de la Quiñela. El monóxido de carbono mata. Una vez al año, revisa tus artefactos con un gasista matriculado. En baños y dormitorios, solo calefactores de tiro balanceado. Si la llama es amarilla o anaranjada, el artefacto funciona mal. Ventila siempre tus ambientes y coloca rejillas reglamentarias. Todas las intoxicaciones se pueden evitar. Tu vida y la de tus seres queridos están en juego. Es un mensaje de Firmat Gas. Gracias, afirma más. Natalia. La Quiñela Nacional a la cabeza en 9.570. En segundo lugar el 231. En tercer lugar el 4.837. En cuarto lugar el 4.158. Y en quinto lugar el 5.350. Lo que llega, lo que llega es la Quiñela Provincia de Buenos Aires a la cabeza el 15. Segundo ubicación el 7.289. Tercero, 8.381. Cuarto, 7.353. Quinto, 4.947. Estoy trabado. Una vez que te empezás a trabar con los números. Es una sucesión de trabos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver la de Santa Fe. 2.598 a la cabeza. En segundo lugar el 6.070. En tercer lugar el 3.041. En cuarto lugar el 9.333. Y en quinto lugar el 1.086. Ahora lo que queremos saber es el mercado de cereales, por supuesto, pero antes la de Santa Lanas. Volvemos a la nación y no nos queda la de Santa Fe. ¿Estamos todos? No, no, tenemos que ir a repasar el mercado de cereales. Exactamente. Mercado de cereales, señor director. Como todos los días, desde hace 60 años, comenzamos nuestra jornada con el mismo entusiasmo y compromiso de cuidar, proteger y respaldar lo que más te importa. Queremos agradecerles por acompañarnos en este largo camino. Bárbara y Cern de Lupi, Juan Cruz de la Vega Lupi, productores, asesores de seguros. Santa Fe 1265, teléfono 03465-423906. Celular 3465-5334-86. Atención de lunes a viernes de 7 a 15.30. Bien, mercado de cereales, la soja 178 mil pesos en alza, el maíz en alza 85 mil pesos, el trigo 90 mil pesos en alza, el sorbo 100 mil pesos en alza y el girasol cerro estable en 119 mil. Y dedicado a Norma de Cañada y Lucre que nos ve todos los días, vamos con el pronóstico del tiempo y su presentación. Bien, vamos, arrancamos con el martes, algo de viento, pero fíjense la temperatura 16 y 32. Mañana, el miércoles también soleado con un poquito de viento, 18 de máxima, 10 de mínima. Y la tendencia abajo vuelve para el jueves, 6 de mínima, 18 de máxima soleado. Pero vamos repuntando para lo que sea el fin de semana, soleado 21 de máxima, 5 de mínima. Y el sábado se anuncia como un gran día, 9 de mínima, 25 de máxima, 22 horas esta noche. El día después, todo el repaso. Con todo el clásico, la final de la casilla, todo. Todo, completísimo. Nosotros cuando volvemos. Mañana 12.30 horas como todos los mediodías. Mañana 12.30 horas como todos los mediodías. ¿Argüístas? ¿Are you with me?